Música Hola chicos, bienvenidos un día más a mi canal, yo soy Soundy Y el día de hoy les traigo una nueva reacción que es al canal de Memes Random Y este es el número 550 Ya llegué Banda Banda Max Banda Hoy regresamos con la recopilación de los mejores memes del mes Ay, esta es la mejor recopilación del mes Oye, dale a mea Y para que no digas que no pienso en ti Ahí te dejé un ¿Cómo que pedo? Un pack de frases para conquistar chiquititas Dispersados en todo el video A ver Así que comen Tiene que hacer uno para los chiquititos Los chiquistriques Banda Platón dijo que la verdad no es la verdad en sí Podemos encontrar tanto pequeñas verdades como grandes las que te comes ¿Por qué son tan desgraciadas la gente? El corte perfecto para enamorar a los chiquititos no existe Esos son los chivaris que me gustan Chicos 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 Uy Hay, 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 hay Tres Esa huella se me quedó sin cabezas Centímetros Pensé que las titanoboas se habían... Asi 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 Oh, más respeto, más respeto Oh, que soy heroico Qué malos Hoy el otro día vi un live Donde estaba este man Haciendo directo creo el faraón Estaba haciendo un Como un verso con una chica Y la chica estaba bailando Que sí que te la motó Oiga te la jura Yo no sé por qué me quedé en todo el directo Pero me quedé viendo No comentaba ni nada Pero me quedé idiotica Y estaba viendo ahí Todo lo que hace No sabía ni siquiera Cuando terminé el directo Fue como que Volví y volví Esa vaina tiene magia Edición limitada banda Qué miedo con ese bache Gritó como el profe Que me reprobó Manera número 320 Para enamorar a las chiquititas Anota eso Anota eso Oye Hay una foto En donde te están quemando ¿Qué? ¿Qué dijiste de mí imbécil? A las pruebas me remita Esa es su bebé este de aquí El elfe de lobo Ella todavía no sabe Pero es mi ruca Hola Hola Oye que me haces ir Increíble Ay qué bonita Gracias papi Mis pensamientos giran en mi mente Guau Uy dios En serio O sea Parece más mujer que uno mismo Está perro en tu cabello la verdad Agujero es agujero No importa que sea caballero Así es Así es Como cuando le digo a mi profesor De matemática Que su hija Si me entera el producto ¿Qué dijiste wey? No nada No te eches pa' atrás wey ¿Qué dijiste wey? Nada Pero por favor El meme todavía está en construcción Víbora se mete a universidad de Altamira Alumnos se la comen ¿Qué demonios? ¿Qué demonios? Mediodía re explosiva Hagan sus preguntas A ver A ver Bueno ¿Qué es eso? A ver Es que de verdad De verdad No sé qué puedo decir al respecto A ver Aquí Ay no Qué asco Qué asco Y el dibujo random O sea Así están haciendo Entre una corriente El título dice prácticamente Pero así me dejan pensando Anda La cara del profesor La cara del profesor Después de yo responderle Que para evitar el calentamiento global Hay que abrir todas las neveras Todas las neveras del mundo Ella Vamos a mi habitación A buscar mi cargador Yo Mejor toma el mío Que está aquí Yo Un año después Oiga Pero es que de verdad Son estúpidos Y uno cuando no les tira en directo Y si piensan que sí O sea Cuando tú les tiras en directo A un hombre De que si quieres algo No te dicen nada No te dicen nada Pero cuando realmente Te dicen como que No me importas Lárgate de aquí Sal infeliz Ahí sí como que te dicen Oh me ama O sea What the fuck Bad Bunny Las traigo muertas Bad Bunny Hablando de sus neuronas No Ella Yo juro que me volveré más fuerte Seré tan poderoso Que mi reputación No va a decir nada No va a decir nada Me convertiré en el mejor espadachín del mundo Uno no puede subir un tiktok así Medio raro Porque ya Quien quita que te están haciendo Un caso Pero es una Es que es una Chicos Fui a la tienda Y le dije al Don Si tenía choriza Y me dijo Azómate Oh no Mientras tanto En el tiktok Cuando es invierno Y prendes a un vagabundo Con gasolina Para que duerma caliente Que a ver A ver A ver A ver A ver A ver Son basura Son basura Ya se divirtieron los niños Ahora nos toca a los grandes Barbie A la banda A la banda Pero la ves en español De España Eso sí es más 18 de adulto Peliculón chicos Ese día Elegantes Todos Todos Porque con Barbie Tú puedes ser Lo que quieras ser Abro las ventanas Porque tengo calor Los del submarino Creo que estoy embarazado Porque traigo antojos De tu hermosa sonrisa Quiero que me pegue Me embarace Y me abandone Me estoy leyendo Un salabalengua De este diccionario Tres 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 Mientras tanto YouTube A las tres De la madrugada La verdad ¿Por qué Stephen Hawking No se movía La verdad El que se mueve No 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 ¿Qué? Güey Ahora entiendo Completamente todo El psicólogo Cuando ve llegar A una chica De pelo azul A la consulta Mientras tanto ¿Alguien tiene algún juego De supervivencia Sin conexión? Latinoamérica Señor ¿Qué pasaría Si alguien libera El cien por ciento De su capacidad cerebral Deberían hacer un teléfono Que en vez de cargar Hasta el cien por ciento Cargar hasta el doscientos por ciento Desde aquí se ve Que eres un pendejo Se borran tatuajes Ay 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 Qué buena onda Qué buena onda Qué 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 demonios Cuando Cuando tu mamá Te dice que Si te haces un tatuaje Te vas Vas a ver lo que te va a pasar Eso es lo que te espera Chicos Busco novia Soy trabajador Cocino rico Y no soy feo Bueno No tan feo Bueno soy feo Pero no tanto Olvídelo No busco nada Oye Hablas de mí Prefiero perder Oigan la belleza No lo es todo La vida Que una clase Ay 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 Chicos Ay Ay A mí me pasaba eso Con diseño publicitario Porque yo me perdía Una clase En presencial Y ya A la otra Ya no sabía En qué idioma Hablaba el profesor No sabía Está perdido Ya no sabía Espérate 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 Recárgalo Arreglo Tú le pegaste un culpazo Y yo le pego el otro Así lo matamos Ahí está Dale, dale ¿A dónde? Ya, ya, ya Dale, 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 dale Ya No, espérate Ahí está Dale, 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 dale Ya, una, una ¡Uy, no, güey! 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 ¡No! El profe de educación A mí me pasó eso ayer No puede ser posible Física El equipo que no corra Pierde la materia El HP Al que le tocó Con el inválido Oigan La gente que cuando va Pero ya puede ser Mejor es motivación Digo ¿No va el tuyo? En fin, la hipocondria A ver si aprendemos moda Los modales Forman Al hombre Las vidas del curso ¡Ay, Dios! No pueden ser tan boludos Estos pibes Los pibes El que respire Mientras tanto Esa no me la sé, bro Pero si quieres Puedo tocarte el paquete ¡Uy! Golosa Hay una canción Que se llama así ¡Qué asco! ¡Qué asco! Rorchach Es mi superhéroe favorito Solo desearía que su máscara No tuviera esa imagen De mis padres peleando ¿Qué? ¿Qué? ¡Mmm! Mi tío ¡Ay, Dios mío! ¡Qué trazo mental! ¡Ay, no! Mientras tanto, la policía Desa... Dos hunditos Debes aprender algo ¿Aprender qué? Que el blanco siempre gana Ojalá fuera... ¡Ah! ¡Uy, no! Yo creo que sí En partes... Banco, mi amor Para sacar un crédito Con ese poquito interés Que te maneja ¡Ay, ay, ay! Chicos, ¿sabían qué? ¿Qué? ¿El texto produce pérdidas de memoria? Lo leí en una clase de biología Con la profesora Patti En primero de secundaria A las 12 y 53 de un día El 13 de abril del 2010 En el aula tercero B ¡Ah, eso! ¡Voy a morir, vengan! Cuando por fin Le vas a enseñar a tu novia Sus poderosísimos 3 centímetros ¡Salsino! ¿Qué es Anacono, Benfín? Estudiar dos semanas Antes del examen ¡Hala, hala! ¿Dos semanas? Estudiar una hora Antes del examen ¡Hala, chicos! ¡Hala! Oye, eso me pasó En el diseño Oigan, pero hice eso Y saqué un 7 Sí, un 7 Oigan, pero igual Si más o menos Había repasado O sea, yo creo que en clases Tú te acuerdas De ciertas cosas Estudiar en el examen ¡Estás loco, chicos! ¡Estás loco! Me pasó la mitad Y la mitad Mitad y mitad Estudiar Yo decía ¿Qué? Las serifas de no sé qué De acá arriba ¿Qué se llaman? ¿Qué? Y yo ¡No sé! ¡No sé! Después del examen Cuando mi amigo el blanquito Me pide el color piel Oye Si matas a la gallina Comerás carne un día Pero si la dejas viva Te dará huevo Todos los días ¿Tú qué prefieres? Comer carne una vez O que te den huevo Todos los días Oye, no olvides que BQM Así es Te quiero manosear Como mi mamá me ve Con la ropa Que yo creo Que es Estetic 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 Oigan, hay muchos videos De un van Que hace como que Cosas así De inversión a este Son súper chéveres Yo viendo como el profesor Agarra mi tarea Para mostrarle a todos ¡Ay, ay, ay, ay! Para mostrarle a todos Cosas así no era Oye, eso lo hicieron A un chico En mi curso Oigan ¿Qué es esto? Esto no se ve ni para Uy, no Porque te lo juro Que ese deber Yo no se lo había visto Ni siquiera A un niño de tres años Te lo juro Gracias Para enamorar A las chiquititas Si no tienes saldo Avísame Y te meto una recarga Contra la pared ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! Oye, esto me ve Tan poderoso Está demasiado fuerte No lo sé ¡Ay, qué delicio! Estoy muy caliente Calientísimo Cuando te tomas El amor propio Muy en serio ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Uy, uy! ¡Uy, uy! ¡Oh, my, ya, chicos! ¡Oh, my! ¿Qué? ¡Qué rico! ¡Vámonos! A ver La verdad que sí A ver, a ver, a ver A ver, a ver, a ver A ver, a ver A ver, a ver Déjame analizar Esta obra de arte Un momento Un momento ¡Ay, bueno que ché! Está buena Me ha gustado Cómo están ampliando Este universo De verdad A ver Bebe random El random Mamadísimo Ahí está Ahí está El jizu, chicos El jizu Quiero un vato Que esté mamado Que haga tiktoks Conmigo Que tenga bonita Sonrisa ¡Uy! Tiene los dientes Súper bonitos ¡Qué envidia! Que tengo Una bebé ¡Ehm! Que soy inteligente Por favor Hagan equipos con compañeros Los que no conozcan Yo volteando a ver A mi compa De toda la vida ¿Qué es eso? Cuando termina tu Es que hoy no Hoy no Yo no sé por qué Los profesores son así No vienen de poner gente En tu trabajo Nunca vas a trabajar Con personas Que nunca has conocido Al menos te dicen ¿Cuál es tu nombre? Amigo ¿Qué haces? ¿Qué sabes hacer? Ah, ya vas a hacer esto Ya eres nuevo en esto Ah, ya, ok Te especializas en esto En lo otro O sea Siempre te van a hacer Un pequeño intro No vas como que así De la nada Nomás como aquí A veces te mandan En las universidades Ya Porque nunca Ni siquiera A veces tú te sabes el nombre Te quieren hacer ya De una Meterte con alguien Tu relación Y tu pana La continúa Porque Ay, qué Ay, qué Me gusta Qué bestia Porque anda Chapuline Bueno, aquí le dicen Cruzeteándose Llévala a la luna Por mí No importa Cuáles sean tus problemas Nunca Nunca Dejes de brillar Con estilo Atrapada Pero jamás derrotada Ay, ay, ay Siempre brillante Sorriendo Ni en mil maneras De morir Aparece la manera En que yo muero Por ti Ay, ay Ay, ay Chicos Yo sí me lanzo Yo sí me lanzo Ay, no Me mudo a Estados Unidos Con la familia De mi amigo Mi mamá Por fin Mi hijo va a estar tranquilo Yo peleando con el bully más fuerte Por decirle A mi causa Amigo De las sombras Color ceniza de carbón Nacido en petróleo Uy, no Vale, Amba Vale, Amba No soy científico Ni soy militar Mucho menos Un millonario Pero puedo ser El pilar De tu corazón Ay, 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 chicos A su vida Qué lindo Si culiar es rico Díganle a ese tal culiar Que me preste plata No sé por qué Por dos Pobre Gritan Quien toque el suelo Es gay Las pibas Malditos hombres Qué inmaduros Los pibes Mentira, mentira En Discord En cambio Con los amigos Que yo tengo Siempre hicimos Con que O sea, bueno Dicen El último que sale Es gay Entonces sale El de Discord Y queda Y se caga Es un cagada A ver esto No sé Como que me cae bien Ahora ¿A qué edad Te enteraste Que los años bisiestos Son años Que se tienen Que dormir Dos veces Por día Sí o sí Y que Si no Lo estuviste Haciendo Lo puedes Recuperar Durmiendo Conmigo Hoy Ay Ay Chicos Ay Ya me lo estaba creyendo Ya ves Ay Ay Es como que Es En serio Que Yo nunca había Escuchado Una piba Me mira 0,000 0,000 0,000 0,000 Un microsegundo Mis amigos Mientras tanto en el chat Aquí este me perte perres Pendijes Asquereses Ya cabrón Ya nos tienes hasta la madre Con tu lenguaje disque inclusivo Aparte de inclusivo No tiene nada Solo nos estás insultando Se te dele el Ani Es perque ne Breyes Come ye pute ¿Qué? Ya estás fuera A la verga Ya güey Era broma Era broma Bromita 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 Cuando el otaku Descubre el desodorante Me lo regaló Una compañera Del instituto En un intercambio De regalos Y nunca me explicó Que era Yo opino Que es un artefacto Alienígena Por su estructura Vamos a ver Gente Si te gusta el pito Cara sonriendo Donaciones pendejos Putas donaciones idiotas Son unos idiotas Todos ustedes Donaciones pendejas Mientras tanto en el talk talk ¿Cómo estará mi bebé adentro? ¿Qué? Olas que tenemos por allá Tenemos una playa Justo de frente Entonces cuando salimos acá A la terraza Podemos ver las olas Está bien 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 bonito ¿Me estás diciendo Que para que el mundo funcione Debe existir la pobreza? ¿Me estás diciendo Que gracias a mí El mundo está funcionando? ¡Azu! Yo creo que sí Todos sabemos eso Dos diez arqueros Más imparables del mundo Número cinco Arquero de la selección ¡Aaah! Yo pensaba que era arqueros de... ¡Azu! ¿Acaso eres una mezcla de uranio Nitrógeno, yodo y calcio? Porque eres única Ay, qué romántico Ay, qué linda Buscando a Samsung Galaxy Nunca lo he encontrado Limpio la mesa Porque tenía polvo El narco que me contrató ¡No! ¡Dios, qué haces! ¡Dios, qué haces! ¡Qué haces! Me imagino Al narco Haciendo de eso Y yo, qué horror Yo me cago de risa Mientras tanto En el baño Muriéndome Pero bueno Con un disparo Pero bueno Usa la fuerza Pero no olvides limpiar Helado ¿Qué? ¡Qué buena frase! Ay, eh Nunca Pero nunca Olvidar Adrián Y sus ganas De ayudar Leandro Campos No puedo parar De escucharlo Adrián Tenés que apretar Donde dice Pausa Qué agradable sujeto Qué agradable sujeto Gracias, amigo Gracias Go to heaven Va al cielo Podrás decir Que has jugado GTA San Andrés Pero acaso Habrás jugado El guarda tu alma Juegos cristianos Para chavos de bien Ay, ay, ay Esto ya es otra cosita Otra cosita Yo quiero de esa mie Mientras tanto En la obra Avatar La leyenda De Antonio Oye Oye Esas fotos Qué bacán No Oye Cal Cemento Hace muchas obras Las cuatro naciones Vivían en armonía Pero todo cambió Cuando la nación De la cal Atacó Solo el avatar Maestro De toda la mezcla Podía echar Ese colato Oigan, no De verdad O sea Yo me quedo viendo En esas fotos Y te juro Que veo una edición Súper chévere Así Con Photoshop Pero cuando el ingeniero Más lo necesitaba Renunció Después de cien varillas Mi compa y yo Encontramos al nuevo avatar Un chalaz arena Llamado Antonio Aunque sus habilidades Para cribar Eran grandiosas Tenía mucho que aprender Antes de poder echar La loza Y yo creo que Ann Podrá te echar ¿No les parece Eso Una deferencia Finalmente Regla para medirme Uy no Dios Es enorme Dios Es enorme Ok Pensé que era una cosita chiquita Pero no Es increíblemente Ya perfecto Ahí pueden apreciar chicos Que el papel no se quema ¿No? Sí En la superficie blanca Todos los rayos se reflejan Por eso que no hay suficiente Suficiente calor para quemar Ahora ¿Qué pasa si apuntamos el negro? Inmediatamente Se Quema Se quema Porque el negro No permite Que se refleje Las ondas electromagnéticas ¿No? Ay no Mientras Ya pensé que un alumno Iba a salir con algo así también Pero no Lo que salió Fue los comentarios En el discord del random Yo después Yo después de usar las frases Para enamorar a las chiquititas De meme random ¿Quién confirma eso? Ay 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 Ya ven gente Ya ven Si tú no tienes novia Es porque no quieres Ve porque no quieres Claro que sí Campeón Así es para enamorar A las chiquitititas Dulce o travesura En mi cama Ay 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 Qué grosero Ay 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 Me gustó Me gustó Rico Rico Cuave Pintamos toda la casa Y sin dejar caer Una sola gota de pintura ¿Qué es eso? ¿Qué demonios es eso? ¿Qué demonios es eso? Oigan de verdad Están caminando así ¿Qué están viendo mis ojos? ¿Por qué? ¿Pero por qué? ¿Por qué? Que alguien me excluye Los sueños tienen algún significado Mi sueño Mientras tanto Yo revisando el chat de Instagram Señor Meme Random Le comparto mi obra de arte Espero verla en un video A ver A ver Solo te has equivocado A ver Uno, dos, tres Cuatro coquitos No carnal Yo tengo cinco Te has equivocado Te has equivocado carnal Pero igual Muy buen dibujo Obras de arte Obras de arte Yo digo que mínimo Lo vendes por un millón ¿Por qué me excita tanto? Yo personalmente No estoy de acuerdo Con el gobierno de Chile Mi celular Xiaomi No 10 Pro Uy no Confirme los que tienen el Xiaomi No lo sé Mientras tanto En una publicación Adiós pedas Hola pañales Fernando Rodríguez Ayuda Mi esposa está embarazada ¿Crees que mi hijo baja estéril? Es que yo lo soy No De antemano Gracias ¿What? Nuestra América No toleramos estupideces Señor Yo y los creepypasteros Cuando ponen Es verdad Es verdad Siempre ponen la misma Yo pensé que iba a poner Teel, teel, teel Teel Con agua bendita Para que sus hijos Ya salgan Bautizados Bácalas Qué asco Ese miserable es un genio Oigan Ese intro Si escuchan eso Que Ese sonido Que hace Que hace Esteban de Goku Escuchen Bautizados Ese sonido Yo no sé Si está en la canción De Bad Bunny De Yo Perra o Sola No sé si ustedes Lo hayan escuchado Es un genio No gracias A ver Dejen ver en qué minuto sale En el 21 con Con 4 21 con 4 Para Para ya mismo hacerla esa Para ya mismo hacer Para ya mismo comprobar Si es verdad Sumo responsabilidad Sobre mis comportamientos Estúpidos La verdad Las cosas como son Frases para llamar a las chiquititas En esta vida Solo pienso en dos cosas En ti En ti Pero sin ropa Ay 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 Chicos 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 Oigan Ay ay Proceros Modo sexo Permitido Primer aviso Nico un saludo Por favor Mi colegio DSOP Uy no Y sabes que yo lo iba a leer también Bojal La mochila de los que estudian mecánica Me gusta probar tu ¿O qué? No puede ser tan falsero No puede No puede No puede Los errores te hacen más fuerte Todos los latinos 4 años después de votar Bueno yo no sé Ya los que si votaron por eso A la A la A la Chicos Cielos Que macizo Bebé levanta la mano En señal de agradecimiento Por tener un papá Que es heroico En Free Fire ¿Qué? Ni tiempo Les dio de correr Rain El muletas Y el toretto No 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 Uy En antes que iba en la metro En antes que estaba esperando el carro Para Pues irme al gimnasio No voy a creer que Un Un señor Le quisiera robar A una señora Siendo pasajero Salió ahí Y la señora estaba sentada Y se lo arranca Se lo quería arranchar Oiga La señora Antes no se Pasada Terrible Al parecer Andaban en malos pasos Cada día Más pasado Terranator Uy no Oye no Más poderoso que ha existido Con tracción 4x4 Y dos turbomotores No 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 debiste buscar pistas Sobre el fraude electoral No Váganlo Oigan Vamos a salir de esta De esta cosa en la tabla No Pobre Blue Al menos Alguien Es feliz El mundo El mundo si El mundo si Las abuelas Dejaran de dar La bendición Por un día Mientras tanto En el talk talk Queríamos informar Sobre una cosa Que somos amigos No somos novios Ni nadie No flipéis Por favor Corta Jesús Corta que quiero llorar Para que golpear Un saco de boxeo Si existen los jugadores De Free Fire No Uy amigo ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Ustedes juegan Líos de Leyes Y nadie los patea ¿Qué pasa la gente? También quieres un chingadazo Güey Te lo acomodo Güey ¿Te lo acomodo? ¿O qué? ¡Cerra el orto! 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 Se vine caminando Para ahorrarme 10 pesos ¿Quieres ser tu propio jefe Steven? Y se me cayó Desde aquí se ve Que eres un pendejo Oye me acuerdo Que una vez Cuando era más pelada Era tan inocente Pero tan inocente Que yo vi 20 dólares en la calle Y había una persona En frente de mí Y a esa persona No se le cayeron Yo vi que no se le cayeron Nunca Nunca se le cayeron Porque él nunca sacó nada Yo lo vi salir de su casa Y así Nunca vi que nada se cayó Pero O sea Porque yo estaba más atrás Pero mientras más me acercaba Yo había visto Como que una basurita En el piso Entonces Yo dije Bueno es una funda O alguna No sé Un papel Entonces yo veo Y eran 20 dólares Pero te lo creo Que era tan inocente Y decía No siento que me merezco Un subito Entonces yo llamé Al señor Y yo le dije Estos 20 dólares son su Y el señor dijo que sí Pero yo sabía que no Pero yo No sé por qué Dice Qué estúpida Que era antes Perdónenme Son en tus clases Mis clases Ay no Te invito a hacer ejercicio Pero encima de mi café Si se puede Si se puede Pero tu ropa No está inocente Alzo Qué van a saber ustedes Grité pinche diablo Chingas a tu madre Y me sacaron de la iglesia Creí que estábamos en contra de ese Bueno así no amigo Así no Beso Caricia No Alma Así no Tampoco así Mientras tanto En una publicación Anécdotas Que te pasaron En un baño Público Uy Uy Chicos Uy Gracias a Dios Yo tengo Yo tengo la La Este La suerte De que nunca había pasado Algo mal Así En un baño Prepárense Prepárense Pero bueno Vamos a leer A los que sí les ha pasado La puerta de separación Se cayó Y el que estaba al lado Y yo Estábamos No vimos la cara Fue el momento Más incómodo De la vida Uy no Qué devor Ay Dios mío Wilson Ramos Me está grabando la mano Bien tranquilo Y en ello Entra una chica Va de frente al espejo Y se acomoda el cabello Yo la miro Con incredulidad Qué raro Qué hace aquí Pensé En ello voltea hacia mí Mirándome fijamente Mientras seguía acomodando Su cabello Y me dice Con una voz sutil Amigo Este es el baño De mujeres Ay no Miré a mi alrededor Y no había saurinarios De hombres Lo suponía ¿Te gustó? ¿Cómo está el agua? Rico como tu marido No Qué desgraciada Gol, gol, gol Chicos Gol, gol, gol Uy no Yo no haría eso Yo te lo vino a vomitar ¿Inglés? ¿Francís? No bebé A mí la única lengua Que me interesa Es la tuya Ay chicos Ay qué rico Qué rico Ay qué romántica Me derrito Me derrito Me derrito Chicos Como Mike Chicos Y dio una piña En un mercado argentino No Con razón ¿Cómo le dicen ahí a las piñas entonces? Gracias para enamorar a las chiquititas ¿Cómo puede alguien tan bonita como tú? Vivir en un lugar tan sucio Como mi mente Ay, ay, chicos Ay qué asco No, amigo Sin mentir ¿Te gustan mis memes? ¿O te gusto yo? Ay, 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 ay Depende del meme Ay, 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 ay Llegó la hora De ponernos Coquetos Azul Nadie Los pibes En la prehistoria Escuchando este temazo ¿Cuál? Oye Y con un audio en 8 de Imagínense, amigo Nadie Absolutamente Nadie El yo Cuando se duerme Amor Por el culo no Por el culo No ¿Qué estabas soñando? ¿Qué estabas soñando? Este Me choqué con la música El corte de cabello Que las chicas odian ¿Qué asco? El corte de cabello Que las chicas aman Ay, 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 ay Otra cosa Ya sé esto, chicos La diferencia La diferencia Otra cosa Otra cosa Oh, Dios mío Es peor de lo que imaginé Es guapísimo Me gusta Ay, no Y la chica de al lado Qué incomodidad Nugget Motivador, banda Motivador Ah, eso no es eso Así es para enamorar A las chiquititas Qué loco, ¿verdad? Los astronautas Tienen que ir al espacio Para poder ver el mundo Y yo lo hago Solo con verte Ay, ay, ay Ay, chicos Ay Ay, ay, ay Esta gente Tiene una labia Anota eso Anota ¿Cómo supiste? ¿Cómo supiste que te quiero invitar A un negocio Donde podrás ser tu propio jefe? Y ahí es cuando viene Que la apariencia Sí importa mucho Porque a veces Te da algo De qué notar, ¿no? A veces No es que siempre Digo que importa realmente Pero sí hacen pensar A la gente Algo ya como que Cercano a lo que Estamos acostumbrados Dependiendo Cómo se vista alguien Y cómo hable Cómo camina Y cómo todo Oye, no tienes una amiga Que me presente Lo que estudié Lo que cayó en el examen ¿Cómo seré presidente? Mientras tanto En el top Ay, no Te lo juro Eso me pasó ¿Quién conduce peor? Azul Space F1 es una nueva marca De esa arte Qué baleado Qué baleado Qué baleado Qué infierno Qué retrasado Qué machistas Qué ofresores ¡Ah, cállate! Me espantaste Mira, no era mi intención Llamarte imbécil Pero cuando te pregunté Cómo se deletreaba naranja Y me dijiste Si el color O la fruta Me agarraste desprevenido Prevenido Por eso joven Me lo voy a tener que llevar Preso por exceso Depende Ay, señor, señor Cuando descubrías tu esquina En el siglo XIX Mientras tanto En el grupo Compra y permuta De bicis Alguna bici Que se pueda pagar En cuatro Por una bici Por una bici Pero imagínate Que sean de esas Que valen Como 500 dólares Ustedes han visto O ustedes han visto En ese tipo De bicicletas Son súper chéveres Aquí al menos Las venden Así como En 300 400 dólares Qué mala palabra Elegiste Y eso Que creo Que eso No cobran Aquí Estaba robando Llegó la policía Y se acostó En la cama Para simular Que era el dueño ¿Qué? ¿Verdad que te engañé? ¿Qué va a ser? ¡No! ¡Uy, Dios! ¡Uy, Dios! A ver si eres bueno ¿Cuántas frases Para conquistar chiquititas Aparecieron en este video? Como Cuatro O cinco Creo No, no Más, más No lo sé ¿Qué? Qué horrible Bueno, chicos Hasta aquí la reacción Del día de hoy No se olviden Darle like Suscribirse Y compartir La reacción Con sus amigos Nos vemos En una próxima reacción Cuídense mucho Un besote Bye, bye See ya Yeah Yeah ¡Gracias!